Adosa presenta Optica for Kids presenta Amiguitos, vengan al llegado Hola, bienvenidos al show de Beli y Beto Y estoy platicando aquí con mi cabecita de melón Que aunque no le guste, que le dé consejos Te van a servir, Beto, para cuando seas grande Si seas un hombre de bien Pues sí, pero falta mucho para que yo sea grande Pues sí, Beto, pero desde ahorita Tienes que ser buena persona Pues sí, soy buena persona Sí, eres buena persona, pero puedes ser mejor Pero así estoy muy chido No, mira, Beto Cuando la maestra les encarga una tarea especial Tienes que esmerarte Ponerle todo tu empeño Para tratar de ser el mejor de todos los alumnos Pero a mí la maestra nunca me encarga una tarea espacial Siempre me encarga de aquí, de la Tierra Beto, no dije espacial Dije especial Ah, perdón Sobre todo cuando tienes que usar Tu creatividad Y tus ocurrencias Pues yo soy muy creativo, pero no para hacer la tarea Por eso, Beto Utiliza todo lo que tú traes en esta cabecita loca Que de repente se te ocurren cosas Pero que sean positivas Que sean buenas Pero yo no sé convertir mis ecuaciones a positivo Beto, es bien fácil A ver Si tú, mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo Si tienes un vaso de vidrio Con agua Y un vaso de vidrio con agua de este lado Sí Y tiras uno al piso ¿Qué pasa? Pues tiro el otro de una vez No, esto es como que tienes el otro Sí Si lo tiras, se rompe Si no lo tiras, no se rompe Ahí está donde tienes que buscar el lado positivo Ay, qué inteligente Está muy inteligente Pero es algo así Tienes diez Qué barba No, me parece que hiciste en ocho años la primaria Oye, ya creo que yo digo Miguelito a hacer la tarea Hola, Miguelito, ¿ya llegaste? Al fin, hasta que yo Hola, chiquillo Bienvenido, pásale, ¿cómo estás? Híjole, muy bien, Beli, bien contento Qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros Pues ya te está esperando Beto para que hagan su tarea especial, no espacial Híjole, se ve que está impaciente porque llegara Pues mira, no creas que está de muy buen humor porque no la quiere hacer, no quiere pensar Le da flojera pensar Ay, no, pero la maestra nos dijo que si hacíamos la tarea con letra bonita y bien hecha No, si va a regalar diez puntos Ya ves Beto ¿No te quieres ganar esos diez puntos? Pues sí, sí los ocupo para pasar segundo Mira, cuando ya seas un señor y trabajes, por ejemplo, en una empresa Un don, don Beto Sí, don Beto, bigotón, vas a ser bigotón y todo Mira, cuando seas grande y trabajes en una empresa, pues siempre va a haber competencia Siempre va a querer uno ser mejor que el otro Entonces tú tienes que esmerarte desde ahorita para que seas un hombre competitivo Pues sí soy competitivo, pero en los videojuegos aquí no Ay, eso que te va a dejar de bueno en los videojuegos, Beto Muchas cosas Bueno, ya, pónganse a hacer la tarea Miguelito Yo sé que contigo no vamos a batallar porque tú eres un niño muy dedicado en la escuela Híjole, no A ver, témelo, ¿por qué no le sigues el ejemplo? ¿Por qué no? Después voy a quedar así como Miguelito Miguelito ¿Cómo? Pues así, mira nomás cómo está, pobre Pues bien, listo, pues mira, ¿qué te pasa? Ándale, ya pónganse a la tarea, ándale, vete para acá Ay, aquí, hombre No, véngase para acá a hacer la tarea Ay, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ándale Ay, ¿por qué? Uy, no puedo repelar con este huerco O sea, pero está haciéndola hoy, me interrumpo Miren, yense, para que sea divertido, vente para acá Vamos a suponer que esta es una oficina de... ¿De qué les gusta? Ay, no, qué divertido una oficina Pues una oficina de... ingenieros No, hombre, yo no quiero ser ingeniero Entonces, ¿qué quieres ser de grande? Yo voy a ser actor ¿Actor? Actor de telenovela Válgame Dios, cabecita de melón Esos que llegan diciendo... Belinda Treviño, Treviño de la O, Garza Mande, Alberto, cabecita de melón ¿Qué deseas? Pues el día de hoy quiero invitarte a dar un rol por la Alameda ¡Culturar los unos chiquillos! ¡Eso es el ponte de la tarea! Ándale, ven para acá Mira, ven, ven Estamos aquí haciendo un concurso de ingenieros a ver quién hace el mejor puente ¿De actores de novela? No, Beto, para hacer un puente, ándale Ah, bueno, André Entonces tú te vas a esmerar en hacer tu tarea con mucho esfuerzo Y Miguel también, ya ver quién gana Y el que gane, le van a dar... ¡Un auto! Pues no sé, 50 mil pesos ¡Es un decir! Estamos jugando para que te esmeres Mira, esos son incentivos, o sea, motivaciones para que te esfuerces y pues ganes más dinero Pues ya he perdido de los del algodón de azúcar Ándale, ya, pónganse a hacer la tarea, ahorita vengo Sí, yo te voy a ganar, Beto Porque yo ya tenía comenzada mi tarea Sí, está bueno, Miguelito, ándale, hazla Es más, tú avánzale, tú avánzale Ay, me voy a esperar a que la avance para copiarle tantillo ¿Ya, Miguelito? Híjole, ya, ya mero, ya mero, ya voy a la mitad A ver, a ver, pásame, pásame la fecha, pásame la fecha No, no, Beto, ya sabes, ya sabes en qué estamos No, pero es que la anoté mal, pásamela, ándale Híjole, no, Beto, porque eso, si tú me ves mi libreta, te puedes copiar No me voy a copiar, aparte ni le entiendo a tu letra, ándale, pásamela No, no se lo puedo pasar ¿Cómo van con su tarea? Con ganas, muy bien ¿Cómo vas, cabecita de melón? Beto, pues si no has hecho nada ¿A qué sí? Mira, puse Eh, 21 No me haces puesto el nombre y el número de lista Pues hoy el 21 Por eso, a ver, y tú, Miguelito Ay, te llevas más de la mitad Híjole, sí Pues qué pasó contigo Ay, sí Beto, acuérdate que es un concurso Pues sí, pero mi concurso está en proceso Por eso, mira, yo sé que a veces la gente no es igual a la otra Unos se tardan más en pensar que otros Ya ves, estamos... Pero tú vas demasiado lento, no has puesto ni una sola palabra Porque apenas estamos en proceso de planeación Estamos planeando Ah, estás planeando ¿Cómo va a ser el puente? ¿Cómo va a ser el...? A ver, a ver, a ver No vas a hacer un puente aquí Vas a hacer la tarea que te encargaron Estaba hablando de sentido figurado Mira, ahorita venimos Ya iba a dibujar al papá para hacer el puente del papá No, no, ahorita venimos Mira, cabecita de melón Mira, para empezar no puedes escribir Encima de lo que ya tienes hecho Búscate una hoja limpia Es más, lo voy a hacer en Gualadupe No, Beto A ver, ya Ya te pegí Ven, no, pero acá Aquí, vuélvele a poner el nombre Buenos días ¿Hace mucho que espera? No, yo siempre he sido una manzana Si pareces delicada Te cuento que la piel del oso polar Es negra Híjole, qué padre me está quedando Ya por fin, por fin acabé Mira, Beto, ya acabé Ya terminé todo Hice la letra bonita Tengo todas las fechas que se celebran en este mes Ya acabé Ahora sí, todo Ya tengo Yo digo que ya tengo mis 10 puntos Ay, está bueno ¿Y para qué me presumes? A ver, préstame tu libreta A ver Ay, pues sí Pues sí está bien Bien chido Pues sí Yo digo que sí te ponen un 10 Está padre Oye, Miguelito Y si me traes, este Mi Beto Mi Pepo Perdón, es que también tengo un Pepo allá en la recámara ¿Me lo puedes traer? Porque aquí nomás está el Pepo Mira, fíjate Ahí nomás está Beto Miguelita Y Beli Falta Pepo Tráelo, ándale Híjole, sí Ahí voy Pero, pero cuídame mi libreta Porque ya la acabé Y es la tarea Sí, claro Pues yo te la cuido Por eso somos amigos Es más ¿Qué digo amigos? Compadres Sí, Beto Ya voy Ay, de Dios Pues déjame copio de volada Ay, no, pero Ay, ay No, es que Me acuerdo que La maestra dijo Que si yo me copio Que ella se iba a dar cuenta Entonces copiarme Pues no va a servir de nada Ay, pues si él Pues si él Yo no voy a tener un 10 Pues Miguelito tampoco Se la voy a esconder No se la escondo No estará bueno Ay, pues yo digo que A ver Aquí No Hay muchas Muchas cosas Muchos trastes No hombre Aquí no Todavía está el pastel Que hice la semana pasada A ver Aquí en la sal No, aquí Se va a ver No hombre Allí no Ay, ya sé Ya sé Ya sé dónde La voy a poner En el congelador Aquí me lo sé Aquí Atrás de los De la nieve Que trae frijoles Aquí es el bote de nieve Y te trae frijoles Beto Beto, ¿qué estás atiendo? Aquí No, nada Nada Beto, ¿por qué escondiste La libreta En el congelador Donde están los frijoles? Uy Pepo Mira Hazte para allá Hazte para allá Jame Mira Si tú dices algo De que yo escondí una libreta Allí en el congelador Yo le voy a decir a Belly Que tú la vez pasada Te quedaste todo desvelado Viendo videos Allí en YouTube Y te va a regañar Y que por eso No fuiste a la escuela Y este No Beto No le digas Yo no voy a decir nada Más te vale Grupo Más te vale A ver Ahí está Sí, yo digo que no se da cuenta Híjole Ándale Miguelito Para que me enseñes tu tarea Ven, córrele Híjole, sí Quedó bien bonita Bien padre Seguramente la maestra Te va a poner un 10 perfecto ¿Dónde está tu libreta? Híjole Aquí la había dejado Belly Pues sí, aquí hicieron la tarea ¿Dónde está tu? Beto, ¿dónde está la libreta de Miguelito? Estoy barriendo No me molestes Pepo, ¿dónde están? Estoy dormido Están dormidos Los dormidos No hablan Yo soy tu nápulo Beto, ¿qué estás haciendo? Ven para acá Estoy barriendo Pues no, ¿qué quieres? Un patio limpio Sí, pero ¿dónde está la libreta de Miguelito? Ah, pues yo Tu tarea la voy a revisar Aquí, mira Todavía no la acabo Todavía no terminas No, pero ya mero Mira A ver, ven para acá Ya llevo la mitad A ver, ¿qué es esto? Ya llevo la mitad Ay Beto, ¿tienes muchas faltas de ortografía? Ay, ¿a qué no? Sí tienes A ver, ¿cuál es? Pues mira ¿Qué? Abierto con V Así se escribe, ¿no? Con V grande Ay, pues yo que iba a saber Corrígele Oye, ¿la libreta de Miguelito ¿Dónde está? No sé Miguelito, ¿pues dónde la dejaste? Híjole Yo la dejé aquí Aquí en la mesa Pues sí, pero aquí yo no la veo ¿No pusiste por acá o qué? A mí que les hace falta lentes Niño, ¿no han visto la libreta de Miguelito? Pepo, ¿no han visto la libreta de Miguelito? No, no, no Oye, no ¿Seguro? Eh, sí, sí Por cierto, ¿tú dónde andabas? Aquí Aquí Aquí, don Milo Miguelito, a ver, haz memoria Seguro que la dejaste aquí Híjole, sí Porque yo aquí estaba haciendo la tarea Y luego me fui Pero no te la llevaste cuando me fuiste a hablar No la dejaste en la recámara No Yo aquí la dejé y me fui contigo ¿Seguro? Sí Mira, vamos a revisar en la recámara A lo mejor ahí la dejaste Porque aquí no se ve tu libreta ¿Seguro que no la has visto, Pepo? No, yo no la he visto ¿Qué estás abriendo tú el refri? Ay, qué, quería comer el pelo No, ya no Pásale, Miguelito A lo mejor cuando me fuiste a hablar Ibas con la libreta Y querías verla Ay, ya menos me pego Híjole Qué raro Ya te dije, Goro Pues ya te dije No seas sospechoso Porque andas abriendo el refri Eh, que me dio hambre Por eso, pero pues Aguántatela Ahorita no lo abras Ay, está bueno Ay, de veras Ahora que una Pues yo digo que ahí está muy bien Que ahí no No, no la vaya a nadie Como quiera nadie abre el congelador Ay, me siento bien culpable Pues ni modo Te aguantas ¿Quién te manda a desvelarte? Oye, Miguelito No, pues sí Tenías razón Aquí no hay nada A ver, abeja Soma te baja de la cama Mira aquí Aquí está tu Tu barache No, pues aparte Que tiene que estar haciendo La libreta bajo el colchón Pues ni que fueras a meterla ahí ¿Verdad? Pues sí Vamos a seguirla buscando Ya en la cocina Está muy raro Esto de que la libreta Se desaparezca A lo mejor es mágica ¿Cómo va a ser mágica? Miguelito Las libretas no son mágicas Tal vez está así ¿Lo han visto en la libreta? No ¿Qué es esto? Beto estuvo aquí Ay, qué novedad Oye, Pepo Mane No de la espalda Ven para acá Ahí voy Seguro que no has visto Oye, ¿no has visto la libreta De Miguelito? Sí la he visto Pero ahorita no No sé dónde está O sea, ¿cómo que sí la has visto Pero ahorita no? ¿Cuándo la viste? Pues cuando llegó con ella Por eso llegó con ella Hizo la tarea Y la dejó aquí Y de aquí se desapareció Ajá ¿Dónde está? No sé ¿Estás seguro que no sabes? Sí Pues yo no sé Pero la libreta Tiene que estar aquí Porque de aquí No se movió, ¿verdad? Pues De la casa seguramente No ha salido Así que hay que buscarla Beto, ven a ayudarnos A buscar la libreta No, ya me voy Que debe salir con Kelly Ahorita vengo Aquí no está Mira, aquí no está Miguelito Aquí en el sillón A ver, lo movemos Híjole, yo creo que está acá En la chimenea Se escoteó como Santo Gloss Esto está muy raro Algo me huele mal Sí, aquí hay algo muy sospechoso Con la libreta Sí Mientras seguimos buscando ¿Estás buscando? Sí, estoy buscando Pero pues no hayo nada Ah, bueno Mientras seguimos buscando Quiero darle las gracias A nuestros patrocinadores Que son Optica por Kids Y nuestros amigos de Adosa Que ahorita vamos a seguir buscando ¿Dónde está el libreta? Ahorita venimos ¿Estará que raro? Cuando se despedida De desaparecer una libreta Para mí estoy soltando Ay, si es uno de los fantasmas Me existe Muchos fantasmas Condición Beto, te he dicho muchas veces Que no le andes pidiendo dulces a la vecina No, Beli No se los pedí Ya sé dónde los guarda Ah, mano larga Ándale, cabezón Muy bien A ver, es que ya no se me ocurre Otro lugar en donde buscar tu libreta Miguelito Ya buscamos en la sala Abajo de los sillones Abajo de la cama En el colchón Ya sé que todos los trastes que tengo aquí Y no está No llores Mi maestra me va a poner un cero Pues sí Si no llevas la tarea Te van a poner cero Yo me esforcé mucho A ver, Miguelito, otra vez Vuelve a hacer memoria Seguro que la dejaste aquí Sí Yo la dejé aquí Y ya no Ay, ya no llores Mira, ven, ven Llora acá Acá Ustedes dos Están muy sospechosos Ustedes cuando se paran con las manillas para atrás Es porque algo hicieron Ya los conozco Ya los conozco No, es porque nos paramos derechos Por eso Mejor que la haga otra vez ¿Qué? La talía Que la haga otra vez Pues sí Porque la va a hacer otra vez Y él ya la hizo Tiene que aparecer la libreta No, Beli Es más No, señor La libreta aparece No, señor La libreta se desapareció Pues de aquí No va a salir nadie Hasta que aparezca Pues de aquí Yo no me muevo ¿Y por qué no te vas a mover de ahí? Porque aquí soy yo Y aquí no me muevo Ve tú ya Ve tú Miguelito Tayolillo Olé Sigues llorando, chiquillo No te preocupes Es que Mamá me voy a Tenemos toda la tarde del sábado Y todo el domingo para buscarla No te preocupes Va a aparecer para el lunes Le vamos a quitar horas de programa A los demás No Nosotros vamos a cortar a nuestra hora Nosotros la seguiremos buscando ¿Y tú por qué vienes y me abrazas así tan sospechosito? Es que Ya no quiero que llore Miguelito Ay, ya no quieres que llore Miguelito Te voy a decir la verdad ¿Qué pasó? ¿Cuál verdad? Es que no sé dónde está la libreta ¿Tú sabes dónde está la libreta? Ven para acá Ay, corrupos y serás Ven para acá Siéntate ahí Siéntate ahí Tú sabes la verdad y no la habías dicho Y ves a Miguelito llorando Yo toda desesperada buscando Es que Ya me dio cosa Ya te dio cosa Ya te voy a decir Cuéntame la verdad ¿Qué pasó? Es que Beto agarró la libreta Y la escondió en el congelador ¿En el congelador? Sí Oye, ¿dónde está el refri? ¿Quién sabe? Desapareció O sea, ahora no tenemos refri O sea, primero se desapareció la libreta Y luego se desaparece el refri Pues sí Uy, corupo ¿Qué está haciendo el refri ahí? No, es que el camina solo Ay, fantasmas O sea, primero me dices la verdad Y luego lo cubres Vájase para allá Vájase para allá Déjame, vas Déjame acomodar Esto es su lugar Hay refrigeradores modernos Que ni siquiera se enchufan Pero ven que congelan Es como una hielera Pero grandota Sí, grandota Ay, está bien frío aquí adentro Ay, ve con la libreta Ya tiene hielos Adiós No, vente para acá Vente para acá, velo Mira, Miguelito Aquí está a escondida Tu libreta está bien fría Híjole, sí es esa, Beli Sí, a ver, enséñame el trabajo Allí está Guau Está Qué letra tan hermosa Gracias Súper bien, Miguelito Y eso que le hice con lápiz Ten tu libretita Está bien congelada, Beli Ven para acá, Alberto Treviño De la O Presente, Belinda Treviño De la O, de la A y de la U Ven para acá ¿Qué pasó? Ven para acá Ay, aquí No me puedes hablar aquí, ¿o qué? Y tú también, Pepo Ven para acá Pepo, ya se fue ¿Dónde se fue? Se aquí vive Ven para acá, Pepo Ahí voy Ven para acá Ven a mí ¿Dónde estás? Estoy poniendo el tenis Estoy poniendo el tenis Deja mis flores Que me las mandó un galán Deja ahí Siéntate Siéntate ¿Qué entusias? Ay, Beli ¿Me quieres dar una explicación De por qué escondiste la libreta En el congelador? ¿Quién se le ocurre En el congelador? Tú dame una explicación ¿Por qué andas comprando hieleras En vez de refrigeradores? Mira, Beto No te estés pasando, Beli Tú ven para acá, Pepo ¿Quién tiene unas flores, Beli? Que vengas para acá, muchachito Porque no nos habías dicho Que vengas para acá Yo no tengo por qué decirles nada Ven para acá Ay, Beli Si sabías Dónde Estaba La Libreta ¿Por qué no habías dicho? Eh, que Beto Después no me iba a prestar El Xbox Y aparte me tenía amenazado Ah, con que lo tenías amenazado ¿Con qué, Beto? Ah, pues sí Porque el gorupo No corras como gallina Ven para acá Bueno, es que el gorupo La vez pasada No fue a la escuela Por quedarse viendo videos En YouTube Ah, el día que no te podías levantar Que me dijiste que te sentías mal Que no sé cuánto Era mentira Tenía balicela, Beli Ay, sí, balicela ¿Dónde te salieron las ronchas? Pues ahí Y tú Ven para acá Tabecita de melón Tengo nombre y apellido Dime por qué escondiste la libreta Porque estábamos jugando las escondidas No es cierto No es cierto Ven para acá Dime la verdad Ay, baby Dime la verdad Bueno, ya Porque la maestra Chayito Dijo que nos iba a dar 10 puntos Y hacíamos eso Esa tarea bien, bien hecha Y pues yo no la pude hacer Y por eso sí Yo no tengo los 10 puntos Miguelito tampoco Envidioso Eres un envidioso, Beto Mira Pero que te dije hace rato Que tu creatividad La utilices en cosas positivas Ah, no La utilizas en cosas negativas En lugar de ponerte a hacer la tarea Prefieres quitársela a Miguelito Y esconderla en el congelador Y amenazar a tu hermano Y tú también decir mentiras Y se hizo aquí todo un revoltijo Pues sí Pero como quiera Ya te zunteraste de la verdad Ahora me voy al parque No, señor Usted se queda castigado No, señor Y junto con ese chiquillo que anda ahí Ven para acá, Pepo Yo ya me voy Ay, sí, pues ahí es mi cuarto ¿Dónde se va, hombre? ¿Cómo ves, Miguelito? Híjole, muy mal, Beli Deberías de castigarlo No, pues sí lo voy a castigar Yo te aconsejo Que mejor hagas tu tarea Tú solito en tu casa Ya no vengas Porque Beto Nada más se copia de ti Y se aprovecha de ti Y es bien feo Híjole, sí No más voy a venir A jugar y por empanadas Bueno, sí Te voy a dar empanadas Qué bueno que recuperamos tu libreta Sí, sí Deja el ratito del sol Porque están las hojas bien húmedas Ay, sí, cierto Así me gusta la tarea bien fresca Ven para acá Hola Ven para acá, Lola Ven para acá No estés viendo a las huercas ahí afuera Ven para acá Ay, mande No te estoy hablando Mande, mande Beto Ni siquiera pides disculpas Ni siquiera te arrepientes Te voy a castigar un mes Sin salir No Sí No No vas a jugar a lesbos No Sí Beli Y no te voy a llevar al cine Ni modo No, Beli Para que aprenda Que cuando haces algo malo Tiene consecuencias Ay, bueno Ya no lo vuelvo a hacer Y aparte te estás portando bien mala onda con Miguelito Pues el que te hizo Pues Él viene a hacer la tarea contigo para ayudarte Y tú te aprovechas Pues ni la fecha me quería pasar Pues no te sabes en qué día vives Pues se me olvida Ay, te tiene miedo Castigado Ay, ya no lo voy a hacer Bueno, amiguitos Ya nos vamos Este fue el show de Beli y Beto Aquí por Canal 28 Espero que nos vean el próximo sábado A las 10 de la mañana Y espero que te portes bien el próximo sábado Sí, yo también espero que me portes bien Uy, ya vámonos Y tú ven para acá Ven para acá Ven para acá Porque tú también vas a estar castigado ¿Y yo por qué? Por mentiroso Voy a ver YouTube ¿Cuál YouTube? Vámonos para acá Vámonos para acá Condición Tu besura De la diversión Adosa presentó Optica for Kids presentó Beli y Beto Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar a su mundo de diversión Jesús ¡No! ¡No! Ú no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.